Solo en tu boca lo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a ser? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las pies Hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a ser? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rompeamos con él Lloras casi un río Tal vez tenga dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandonera, si en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena, la superguerrena Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Lo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Lo quiero hablar Lo que le tema es Y conmigo te duelen los pies